Hasta la mañana si te gusta el combate Hola chicos, ¿cómo están Chas Chas? Me encuentro por acá en el aeropuerto porque no saben que va a llegar John Alex Álava y viene acompañado con Buga así que en pocos minutos los vamos a ver a John Alex John Alex Álava acaba de tocar tierras ecuatorianas ¿Cómo estás John Alex Chas Chas? ¡Qué regio! Como que te he visto más flaco John Alex en este viaje Me he comido mucho, me he comido mucho pero es que no sabes, son 15 horas de viaje pero no lo largo tanto, aquí les presento mi gran amigo ¿Qué tal Buga? ¡No le importa! John Alex, mira quién te espera ¡Jesley! ¿Cómo los ojitos Jessley cuando ves a yo? Nada, estoy súper contenta, en serio porque me estaba contando cómo ha disfrutado allá y ha ido súper bien creo que muchísima gente del país, de Guatemala se encariñó con su estadía allá en combate a Guatemala y nada, eso me pone súper contenta porque es un compañero, porque lo quiero muchísimo porque le tengo mucho cariño y mientras él coseche éxitos y vaya súper bien yo voy a ser muy contenta ¿Qué expectativas tienes acá, Combate Ecuador? Bueno, la Primordial sí es muy diferente a Guatemala sí está viendo que es bien diferente John me ha hablado mucho de la gente de aquí de los combatientes, de todo y son muy buenas personas entonces ya más tranquilo pero sí, sí, puedes saber que lo primordial es hacer un buen papel y llevarme bien con los combatientes de aquí ¡Qué rey esta habitación! ¡Qué orden! ...de los machos, de los hombres de combate así que mi hermano, bienvenido permíteme darte la mano feliz, contento que me recibieron muy bien y bueno, seguir conociendo a los demás y pasármela bien con los combatientes Oye, pero te cuento algo bueno, tal vez esto va a ser una buena noticia para ti porque te has juntado con los peores con John y con Lucho bueno, porque mi amorcito es un santo Y mi amor también está aparte de mi grupo ya, de los hombres serios responsables con su pareja pero aquí tienes al soltero Lucho que es el indicado para mostrarte lo que tú desees, mi hermano y vas a encontrar buena compañía con Lucho de parte de John y de parte mía creo que nada, va a ser aburridísimo ¡Ay! Pero si ves como perrito estoy de final Bueno, amigos televidentes Chas Chas aquí se va a quedar Buga en la Casa Combate así que vamos a ver chicos y esto es ¡La Nueva de Combate! Ya está aquí señores ¡Es que John Alex no llegó solo!